Cuatro egresados y un estudiante de la UCR participan en Dele Viaje, una serie de ficción costarricense en internet con más de 30 mil seguidores en Facebook. Noelia Campos, Lena Mora, Marco Sancho y Luis Tomás forman parte del elenco, mientras que José Pablo García es el director del proyecto. Luis Tomás es egresado de Comunicación Colectiva y hace su debut como actor en la serie. Es como una faceta nueva, más bien ha sido algo diferente, pero ha sido importante. Bueno, ha sido interesante, ha sido como muy chido y siento que es algo que uno puede explotar también en la parte de producción, a la hora de trabajar con actores y cosas así, porque uno como que se mete, entiende más o menos qué se necesita, las motivaciones y todo esto. Entonces es como bastante enriquecedor. Al final de cada episodio, una pregunta abierta deja una votación en redes sociales para que el público determine el rumbo de las distintas historias. lo que hace que esta serie sea interactiva. Cada personaje tiene su perfil en Facebook e interactúa con sus seguidores. Responden a la situación como si fuera verdad, entonces por ahí le mandan a la página mensajes de apoyo, que Sophie, vamos, tú puedes buscar otro brete, entonces si se cierra una puerta se abren otras. Entonces es muy interesante cómo la gente se relaciona con un personaje que está hecho por una serie que no existe, pero igual les llega. Financiado con recursos propios, este proyecto audiovisual independiente arrancó el pasado 3 de julio su primera temporada de ocho episodios. Compuesta por cuatro historias alternas cuyos protagonistas buscan alcanzar sus sueños. Pero los sueños continúan, ya que desde la producción buscan financiamiento para realizar una segunda temporada de Dele Viaje.